Hola, ¿cómo están? Soy Jitstem, soy de la ciudad de Mar del Plata. Tengo 22 años y rapeo. Bienvenida Juana con La Capital, muchas gracias. Te quería preguntar, venís de una familia de artistas, ¿en qué momento decidiste que te querías dedicar a la música? Sí, medio como que eso, desde chiquita sé que la música era el lugar donde siempre me encontré y siempre me encontré muy cómoda y era algo donde me gustaba mucho. Siempre intenté aprender instrumentos, fui mucho a piano, guitarra, saxo, y siempre intenté ahí como encontrar mi lugar. Pero ya hace unos poquitos años que encontré el rap y creo que encontré hasta ahora el lugar en el que yo me siento más cómoda y representada y que más me transmite, digamos. ¿Y por qué el rap entre tantos géneros? Medio que me enamoré del rap, no solamente del rap, sino de la cultura del hip hop. Me enamoré muchísimo, como que tuve un momento donde me envicié mucho. Me compré un libro que se llamaba Generación Hip Hop, que fue como que me voló la cabeza. Y como todos sus objetivos, su filosofía, sus comienzos, la razón por la cual apareció, me tocaba mucho de cerca. Como todo, no solamente en lo musical, sino también en, digamos, ese objetivo por cambiar las cosas en el contexto en el que nació y todo eso hizo que yo como que sienta que era un lugar que me fascinaba, digamos. Así que eso, me gustó mucho y encaré por ese lado. Vos sabés tener letras sobre tu vida personal, sobre vivencias propias, ¿pero sentís que G-Stem es un personaje? No, no sé si un personaje. Me cuesta mucho hacerme personaje. O sea, me cuesta mucho separarme de lo que soy yo como persona, de lo que soy como artista. Como que es medio, se me es medio difícil separar esas dos cosas, porque escribo cosas mías propias que me pasan día a día, cosas que yo pienso. Entonces, soy yo básicamente. Pero sí, a veces me pasa como que siento que Juana no pudiera haber dicho ciertas cosas como Juana, entonces el G-Stem siento que me empodera un poco más en decir ciertas cosas. Entonces creo que G-Stem simplemente tiene un poco más de garra. Pero creo que somos lo mismo. ¿Y tu música es muy contestataria? ¿Todo es política? ¿Tenés algún límite para abordar algunos temas? ¿Algo que te calles? Mira, como que lo hago medio lo que la bajada de líneas, si se puede decir, no la pienso tanto. Como bueno, a ver si digo esto. Como que realmente lo que digo son cosas que son convicciones mías, cosas que quiero decir. A veces, obviamente, me puedo llegar a sentir un poco como una responsabilidad que tengo y como que a veces digo, y capaz que acá no digo nada, tendría que bajar un poco de línea. A veces me pasa eso. Pero trato de no privarme de decir nada, de no limitarme y de no decir, bueno, no, hasta acá, bueno, no, esto no lo voy a decir. Realmente yo trato de ser lo más transparente que puedo en mis letras y obviamente decir todo lo que quiero decir. Y siendo marplatense y artista, ¿cómo ha sentido que la ciudad trata a los artistas locales? Y Mar del Plata es una ciudad bastante complicada a veces, ¿no? Como que siendo joven, siendo artista, siendo rapero, ¿viste? Es como un montón de cosas que cada vez son cositas que va siendo cada vez más complicado tal vez serlo acá en Mar del Plata. Obviamente siempre, bueno, mi carrera empezó acá, mi vida empezó acá, entonces siempre sentí un gran apoyo, mucho obvio. Pero es difícil. También es una ciudad donde estadísticamente también hay gente mucho más grande, donde tal vez no están predispuestos de la misma manera a escuchar. También es una ciudad donde todos nos conocemos entre todos y vamos a un lugar y somos siempre los mismos a veces. Entonces eso hace que tal vez lo nuevo no esté como de puertas abiertas así al 100%, ¿no? Como que cuesta a veces un poco. Pero obvio es una ciudad que yo amo con todo mi corazón a pesar de sus cosas y obvio siempre me recibió súper bien. Este año te mudaste, el año pasado, disculpa, a Capital Federal. ¿Sentís que te permitió dar un paso distinto en tu carrera musical? Sí, sí, sí. Fue muy flashero. Me cambié toda mi persona realmente. Me mudé el año pasado, en marzo, ya casi un año, y sentí que cambié. Fue un giro muy drástico. No solamente en lo personal, en cosas mías muy propias, sino en lo artístico también, porque obviamente ya son otros tiempos. Todo va al triple, acelerado. También es mucho estímulo constante. Salís dos segundos y tenés movida por allá, movida por acá. Es un martes y sabés que hay una movida de rap o de salsa o de jazz. Como que hay mucha variedad, mucho estímulo y eso hace obviamente que la cabeza de uno esté mucho más activa, mucho más estimulada. Y a mí, por lo menos al momento de crear, me sirvió un montón también el conectar con muchas personas de diferentes estilos, de diferentes lugares. Y de a poco yo voy creando ahí mi equipo de trabajo con personas que la mayoría son de La Plata igualmente, pero que estamos siempre yendo y viniendo. Pero sí, fue un cambio muy zarpado y que agradezco que haya tenido la oportunidad de poder hacerlo. ¿En qué momento terminás en el CSK rapeando en frente al presidente de la Nación? No tengo idea. ¿Cómo sucede eso? No tengo idea. Sí, esas secuencias que vivimos fue muy raro, fue muy flashero. Medio que en el momento estábamos como, ¿qué está pasando? Obviamente después caímos, en el momento estábamos todos muy nerviosos y esas cosas salieron a veces medio de imprevisto. Uno no sabe siempre que, capaz que te dicen, está la posibilidad de que llegue el presidente, pero es un presidente, tiene millones de cosas que hacer. Y sí, a último momento te confirman que va a estar. La primera vez fue también muy flashera, después la segunda vez estaba también con Bori, con el presidente de Chile. Y nada, es muy loco, es muy flashero. La verdad que siento que es algo que estuvo bueno. También canté frente a él canciones que, que después me di cuenta lo que había cantado en frente a él, ¿viste? Era como que no, en el momento no me rescaté. Tengo un tema que se llama Mi nombre lo dice, que habla siempre acerca de todas las injusticias y problemáticas que tenemos como país. y de repente estaba puteando a un montón de gente enfrente de él y fue re flashero, pero obviamente siempre fue bien recibido. Me llegaron muy buenos comentarios de él, de su equipo, de toda la gente que estaba ahí. Así que nada, todavía no entiendo mucho. Para mí fue medio como un chiste. ¿Tienes alguna cábala antes de salir al escenario? En esas ocasiones de tanto nervio y demás. No, siempre, siempre obviamente trato de por lo menos tener dos segunditos de estar, de estar solo y de estar ahí como respirar dos segunditos y decir, bueno, a concentrarme, ¿viste? Más que nada estoy pendiente también de cosas, de ahí del momento como el aire, el llegar a poder cantar las canciones bien, de no quedarme sin aire, de no olvidarme letras, esas cosas. Y de tratar de vivir ahí el momento, ¿viste? De tener la cabeza ahí lo más presente posible. Porque a veces tal vez los nervios hacen que estés pensando en millones de cosas y de repente se te pasó volando y no sabes qué hiciste, ¿viste? Entonces siempre trato de, unos minutos antes, estar solo, respirar y tratar de estar lo más concentrado posible y viviendo el momento. Volviendo un poco al rap, vos has mencionado en tus redes sociales que muchas veces a los raperos les cuesta mostrarse débiles, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la debilidad, con la exposición en general? Y a mí siempre me pasó de que, como que a veces era como que me mencionaban como rapera y a mí eso a veces me chocaba al principio, ¿viste? No porque no lo sea, yo obvio soy rapera, pero como que a veces pasaba que me ponía a pensar lo que una persona que no tiene nada, que no tiene idea del hip hop, de repente le decía, sí, sí, soy rapero y por, como se supone que debe ser un rapero, como ese estereotipo que tenemos en la cabeza de películas, de videos, de esas cosas de la tele, siento que la persona tal vez se crea una idea de mí que yo no soy ni a palos, ¿viste? Y siempre me costó muchísimo, como muchas veces obviamente el rap tiene mucho de hablar de uno mismo, y siempre me chocó mucho como escribir y rapear que uno es el mejor, que uno es re capo y le sale todo re bien, ¿viste? Como yo quiero ponerme desde el lado más humano de decir, no, no siempre me salen las cosas bien, estoy más tiempo triste que feliz, ¿viste? Como esas cosas de tratar de ser lo más transparente que pueda, y nada, me ha pasado de escribir tal vez mis primeras canciones y medio que meterme en esa de decir, ah, soy re buena, y después cuando las rapeo en vivo hoy en día digo, bueno, no soy tan buena, esas cosas las cambio, ¿viste? Porque también uno va evolucionando, va pensando diferentes cosas y las letras siguen ahí, entonces siempre trato como de darle una vueltita como para, en realidad eso, no me siento cómoda siendo, rapeando acerca de mí como algo increíble, ¿viste? Estuviste por el país enseñando un poco la cultura del rap, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia increíble, fue increíble, estuve todo el año, el 2022, con Paka Paka, una serie que se llama Queremos Decir, que va a salir este año pronto, una propuesta hermosa, increíble, un grupo de producción ahí muy hermoso también, que consistía en eso, en viajar a diferentes lugares de Argentina, viajamos mucho sobre todo al norte, y encontrarnos ahí con un grupo de niñes y tratar de enseñarles a rapear, de abordar temáticas ahí, de problemáticas que pasaban en los lugares, ¿no? Tipo, hablamos acerca de, en La Plata, por ejemplo, justo enganchamos que el 24 de marzo, entonces agarramos esa temática, hablamos de la dictadura, había muchos, muchos niñes que eran nietos o de desaparecidos, después también estuvimos, bueno, acá al Mar del Plata hablando mucho acerca de la privatización de las playas, de la contaminación del mar, acá al lugar que fuimos tratábamos esa temática, esa problemática en una canción, y ahí con las niñes hacíamos la canción, yo les enseñaba lo que podía, ¿viste? Siempre como tratando, a veces aprendía mucho más de ellos, ¿viste? Que ellos aprendían de mí, pero fue una experiencia hermosa, fuimos a lugares, a ciudades súper pobladas, o también fuimos a pueblitos de diez casas en las que no tenían agua potable, en las que estuvimos ahí sin bañarnos durante cuatro días porque no había agua, durmiendo ahí en situaciones en las que podíamos, entonces fue ahí como un choque de realidades muy zarpado, y muy fuerte la verdad, porque eso, estuvimos con gente que no tenía todos los recursos posibles, y estuvimos en situaciones muy fuertes, pero la verdad que trabajar con niñes es hermoso. Yo además siempre fui bastante distante con las niñes, como que no era muy de eso, de estar con ellos, y aprendí mucho, así que estoy muy contento de esa experiencia, y espero que eso, que salga pronto, tengo muchas ganas de ver esa serie, y que eso, que muchas niñes vean la serie, que se enteren de lo que pasa alrededor del país, y de que de paso si quieren rapear y aprender un poco por la serie, por los talleres que yo doy ahí, buenísimo. ¿Sentís que el rap es una manera de plantar una bandera personal sobre los temas que a uno lo atraviesan? Sí, cada uno lo puede vivir como quiere, muchas veces está esa discusión entre si el rap sí o sí siempre tiene que ser político y siempre tiene que tener una bajada de línea, o si también puede ser simplemente para divertirse o desahogarse, yo antes tal vez era como muy militante de que el rap siempre tenía que tener un mensaje. Y la verdad que sí, obvio, sigo siendo militante de eso, pero entiendo que no siempre se puede, ¿no? Somos humanos donde a veces estamos re bajón y queremos contar eso, o a veces queremos simplemente despejar un poco la cabeza y hablar de lo bien que la pasamos con nuestros amigos, y eso, y también eso, el rap nace en un lugar donde, obvio, era súper necesario decir lo que estaba pasando, contar la realidad en la que estaban viviendo, pero también necesitaban un poco la fiesta, divertirse. El hip hop nace de fiestas, de los DJs, de los break dancers, o sea, yo principalmente encuentro un lugar donde me puedo expresar de una manera que me encanta, y donde es un lugar que si yo quiero hablar acerca de cosas más personales y bajones lo puedo hacer, y de que si es un lugar donde yo quiero plantar esa bandera de mis ideas, de mis conflictos, de mis convicciones, también lo puedo hacer. Pero bueno, sí me parece como un lugar muy correcto para hacerlo. Eben, 2022 estuvo lleno de experiencias. Este 2023, ¿qué se viene? ¿Se viene el disco finalmente? Sí, sí, sí. Según nuestros planes, este año hay disco. Estamos ahí laburándolo con gente muy linda, de La Plata la mayoría. Flor, mi manager, y después está Rodo, está Juan, que son dos amigos allá de La Plata. Por ahora está ahí todavía, viste, haciéndose. Algunas cosas muy verdes, algunas cosas ahí ya están un poco más laburadas. Pero sí, tengo muchas ganas. Es algo que llegó a mi cabeza hace como dos años y por fin poder materializarlo y poder estar grabando esas canciones que yo vengo creando hace un montón, para mí es hermoso. Tengo mucha manija, tengo mucha ansiedad, obviamente, porque son todos temas nuevos. También pasa que, bueno, que eso, como te decía, uno va cambiando, uno va evolucionando, va creciendo y de repente ya no te sentís identificado con las cosas de hace unos años atrás. A mí me pasa hoy en día que la mayoría de las canciones que yo tengo publicadas ya no me gustan o ya no me siento identificado. Entonces, tengo muchas ganas de que salga ese disco, más que nada, para mostrar como esa nueva etapa de mi proyecto. Bueno, muchísimas gracias por lo tiempo. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.